Hola, ¿qué tal? Bueno, te cuento. Estoy muy feliz, muy contento. Me gustan todas las canciones. Realmente creo que es una gran obra. Hemos trabajado mucho en la composición, en la edición, en la producción. Me propuso un gran desafío por la variedad de estilos y recursos que tuve que utilizar, guitarrísticamente hablando. Y, bueno, me encontré, después de tanto tiempo, en este proyecto nuevamente con Sergio, con Rudy, donde noto claramente que los tres hemos crecido mucho musicalmente y hemos podido manifestarlo. Y, bueno, eso realmente es muy importante. Es un éxito que lo hayamos hecho. Y también una gran felicidad de volver con este proyecto y con estas grandes canciones que creo que va a tener una muy buena repercusión. Así que, bueno, les mando un saludo, te mando un saludo a Enzo, te mando un gran saludo y a Movida Sónica, que apoya todas estas producciones hechas con amor.